Desde una comadreja pegándole un mandril hasta un Matt Wilson con los 100.000 Bienvenido a Matt Noticias Hey, muy buenas a todos, pero si bienvenidos a Matt Noticias, su noticiero favorito desde que por fin llega a los 100.000 subs con chismare Agradecido, agradecido, muy agradecido con todos ustedes, en serio, muchísimas gracias por su increíble apoyo Pero no vamos a irnos a un discurso largo que quizá iba a decir Mejor empecemos con lo principal a lo que vinieron, por las Matt Noticias Y vamos a comenzar primero, como viste en la intro, con el caso de Dopp Tops Y es que Dopp Tops notificó en su cuenta oficial de Facebook que va a volver en este año También notificó que no tiene otro canal de respaldo, solamente tiene un único canal oficial Así desmintiendo otros hechos y otras teorías que mucha gente se hizo por ahí ¡Humat Noticias! Las verdaderas razones por la cual esta leyenda se fue, bueno, él mismo las explicó en dicho mensaje que dio Dice que fue porque las políticas de YouTube cambiaron y que también ciertas personas copiaban Sus videos Miren, esto de copiar en los videos de Tops ya se viene haciendo desde tiempos memorables Creo que no hay nadie así que puede decir, yo creé este Tops así especialmente porque En sí los Tops vienen siendo copiados desde hace muchísimo tiempo Pero bueno, eso no lleva al cabo la verdad Lo importante aquí es que Dopp Tops va a volver y sí o sí lo hará en este año tal y como lo dice en su mensaje Así que si estabas suscrito a este canal déjame decirte que eres un verdadero pendejo Es que vamos, por favor, desde un momento, desde un principio se puede ver que es falso Desde solamente su cuento de que una página lo robó su cuenta Nah, vamos, es estúpido, en serio, pero bueno, no importa Eh, eh, puede caer, puede pasar, puede caer, ¿por qué no? Está bien, pero bueno, ya sabes, desuscríbete a esa mentira de canal Vuelve con el Tops Oficial y solamente nos queda esperar a que Tops vuelva con un video especial También me notificaron que un tal Muska89 también volvería a YouTube No sé mucho de este YouTuber, pero por lo que puedo ver hace reviews o gameplays o cosas así Y tiene chistes rusos como vodka y cosas esas Eh, bueno, mientras mejor contenido hay en YouTube, yo creo que mejor Aunque sus suscriptores sí son un poco raros La evolución humana es todo un misterio Bueno, ahora pasaremos a hablar de otro tema bastante interesante Y es que espero que recuerdes el opening anime de Bo Esponja Por favor, dime que lo recuerdas, ya sabes, ese donde Bo Esponja se pelea con Calamardo Porque Calamardo fue poseído por Plankton y encima matan a Patricio Sí, sí, ya te acordaste, excelente Porque su creador, Narmak, que es cuyo canal está en la descripción Sacó la siguiente parte del opening, así es como una segunda temporada Y bueno, sinceramente le quedó otra obra maestra Que ahora te dejaré un pequeño fragmento y el Zelda a su video y a su canal en la descripción ¿Qué? cómo fue un plano Sendihiko Esto,ında listas Muy bueno, no es cierto Y es 2018 Y el 我們!*n Cate Y Cate Y Cate Ur Anda, vamos ya, ya te diste cuenta quiénes son ¿Sí? ¿No? ¿No te has dado cuenta quiénes son? Venga, te voy a dar una pista Ah, ya te has dado cuenta, ¿verdad? Exactamente, perros Tenemos choque de leyendas Justamente aquí, leyenda de los memes Memes bastante antiguos Este es un momento Que se debe guardar en la historia A ver Y ahora hablaremos de otro caso Que se ha vuelto también bastante movido En las redes sociales, ya que se ha hablado De que la antigua serie de Coraje El perro cobarde, volvería A Cartoon Network, ya que Su creador mandó esta imagen A la misma compañía de dibujos animados Bueno, bastantes fans Algunos se emocionaron, otros totalmente Enojados, y esto fue la gran mayoría Ya que por lo que se sabe, Cartoon Network No es para nada bueno Haciendo remakes de sus series antiguas Tal tenemos los ejemplos Como Ben 10 Los jóvenes tanes Y las chicas superpoderosas Que fueron totalmente cagadas Con un remake totalmente barato Y soso Y sin nada comparado A lo que era antes Y bueno Cartoon Network mismo Esto puso en su página De Facebook oficial Y ya como es costumbre Fans fueron y Como que avisaron De que por favor No, no lo hagan Pero tranquilos Porque Cartoon Network Mismo respondió Nadie hablaba de un remake Ya que esto solamente Es una imagen que les mandó El creador de Coraje El perro cobarde Por lo tanto No hay nada que preocuparse Chicos Y ahora Esto es una noticia Que ha sorprendido Y un poco asustado A muchas personas Si no estás muy enterado De lo que es La maldición de Ramsey Te voy a hacer Una explicación breve Y concisa Cuando este jugador Anota un gol Muere algún famoso Eso lo puedes ver En un video de Dross Que justamente Él habla de este tema E incluso Si tiene una lista En la cual Se ha alistado Los goles Que le ha hecho Y la persona famosa Que ha muerto Justo en la fecha Indicada a su gol Las alarmas Se encendieron Cuando Stanley El creador de cómics Como Spider-Man Hall Iron Man Entre otros Fue hospitalizado De emergencia Aquí es donde Se asustaron Realmente todos Porque después De que Rance Anotó un gol Se pensó Que Stanley Moriría Y recordemos Que Rance Anotó Justamente Tres goles Por lo cual Se esperó Que tres famosos Murieran Pero bueno Felizmente No No le pasó Nada a Stanley Y tampoco esperemos Que algo malo Le pase Pero Aunque no pueda Ser creíble Esto Si Si murió Un famoso Quizá alguien No conocido Por ti Pero alguien Si muy conocido Por lo que es Allá en los Estados Unidos Y los que son Fanáticos Del fútbol Americano Y es que El jugador Del Indianapolis Colts Edwin Jackson Murió con la edad De 27 años En pleno Partido De fútbol Así es Así que Podríamos decir Que el gol De Rance Si Si mató A un famoso Y que puedo Decirles El mago Lo hizo De nuevo Esta imagen Quizá Sea algo Que veremos En algún futuro En el increíble Mundo de Gumball Quizá Quizá Quien sabe Bien Ahora En redes sociales También Están saliendo Bastante Estas imágenes De Imágenes De perritos Como diciendo Yo llevando Tua diosa La nave de amor Cosas así Vale Yo togo me Conamorado Tú toda hermosa Como una diosa Imágenes Bastante chistosas La verdad Imágenes Que te pueden servir Para enamorar A una chava Una elfa Una chivola loca Por ahí Pero esto No es lo más Pendejo Que pueda haber salido Si no Son cosas como esta Que cosas así Como Sin sentido Pero bueno Entre menos sentido Tenga La verdad Es que más divertida Va a ser la imagen No te lo puedes negar El viejo boss Tu mamá es hombre Pero no te preocupes Porque También está el iPhone Que dice Tu mamá es mujer Oye Excelente Sabes Venimos de misa Ese también ha sido Bastante visto De hecho El que más Ha sido visto Y el que más Ha sido visto Por mi Claramente Ha sido Nomames marrano Este es un grupo Cristiano Y de acá Han salido más Bueno Este es un Si no me equivoco De un juego Clásico Si Bastante Bueno Esto es de Halo Y así También por ejemplo De personajes De series Y diciendo Cosas como Esta Jaja Que un Detrix Mandat Soy perfecto Dijo El Cell En serio La gente en internet Está muy loca Y la verdad Es que me encanta Cuando hacen Estas cosas Sabes Por ejemplo También Estuvo Estas imágenes Y por si Y por si aún No sabes Quien es El men Que sale En estas imágenes Bueno Pues El es Ricardo Anaya El es un Candidato A la presidencia De México Quien se enfrentó Al PRI Como pocos Lo harían Bueno El PRI Es un corrupto Que le ha fallado A México Pero no te voy a hablar Acá de política mexicana Solamente sé Que este es Un tal Ricardo Anaya Y no sé Ya está siendo amado Hasta por estos memes Que han salido de él La verdad Muy divertido También se han estado Viendo bastante Lo que son Las imágenes De Club Penguin Con frases chistosas Por cierto Por los Quería avisarles De que quería hacer Un gameplay De Club Penguin Ya que me notificaron Que había vuelto De alguna manera Con otro tipo De server Así que Si quieres Un gameplay De Club Penguin Hecho por mi Puedes dejarlo En la caja de comentarios Diciéndome que lo haga O con un simple like Bien Pasemos ¡Humas noticias! Tin 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 Señores Así es A los fanáticos De la WWE Y más que nada A Rey Mysterio Les tengo La grandísima noticia De que en el Royal Rumble 2018 Rey Mysterio Apareció Surpresivamente Y esto Alegró A muchos De sus fans Y enloqueció A muchos Del mismo ring Así es El Royal Rumble 2018 Que se celebró En enero En Filadelfia Tuvo como escenario Al regreso De Rey Mysterio Quien no perdonó E hizo de las suyas Como en los viejos tiempos Una gran noticia La verdad Que Rey Mysterio Ha vuelto Y bueno Acá te dejo Lo mejor De la noche Que fue Bueno Para que arruinarte La sorpresa Pero un men Notificó Que Sabritas Le mandó 16 bolsas de papa En forma de disculpas Porque le salió Un cabello En su papa Incluso Muestra un papel Como certificado De que en verdad Lo hizo a misma empresa Vaya que Señor Que suerte Tienen algunos Yo nací con huesos De vidrio Y piel de papel ¡Humanoticia! Y ahora hablando De algunos memes gringos Tenemos el Este meme Que se dio a lugar Más que nada Para usarse En este febrero Mes del amor 14 febrero Día de los enamorados ¿Vale? Si tienes elfa Bueno Podrías usar el green screen Y hacerle un video así Si no tienes elfa Y estás solo No hay problema Porque igual Puedes disfrutar De los buenos memes Que hacen con esto ¿Vale? La canción se llama Mine Y fue creada Por el cantante Bassi Y bueno Incluso yo también Hice un meme De este Usando a Patricio Que es más Un rey de los momos ¿Acaso existe Un profesor más verga Que el mismísimo Bobo Esponja? ¡Hey! ¡Lo dudo! Y ahora llenándonos Con el bueno de Knuckles Se hizo una parodia animada De Knuckles Enfrentándose a Cell My brother Please join me And I will show you The way To a queen Fuck your queen What the fuck Did you say to me? Me 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 Pero bueno, ya mucho hablamos de Natalie, también está Sonic, no olvidemos que justamente de él nace este personaje. Ahora, en China hay una nueva moda, la cual es algo muy rara, la que es de hacer que tu pierna es mejor que la otra, o sea, es más larga que las que están en un grupo de al lado. Sí, no sé, es otro tipo de moda pendejas que existen así acá como en Latinoamérica y en otros lugares. ¿Qué te puedo decir? No. Pero claro que tu pierna es más larga y mejor, pedazo de chino imbécil. Sí, si te estás subiendo un escalón más, es que acaso eres retardado, qué chucha, no por nada de chino, conche tu madre, se supone que debería ser potencia mundial, no estar haciendo modas pendejas y estúpidas, pero qué mierda les pasa. Perros, ¿no adoran cuando existe el karma instantáneo? Porque yo sí, me encanta cuando un pendejo hace una tontería y al toque se le devuelve. Tal pasó en este caso con este men de aquí, que jodía a los del tren y vaya que el karma le dio su merecido. Pero lo mejor de todo es que este karma vale por dos, porque no solamente grabaron su tremenda humillación en una parte, sino que adentro del tren también grabaron. O sea, tenemos una humillación por dos. Bien hecho, karma, por fin hiciste algo bueno. A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, por favor. O sea, Krillin no tiene nariz, güey. No tiene nariz. Esta se vio en el último episodio de Dragon Ball Super. ¿Qué pasó? ¿Krillin no tiene nariz? Ay, perdón, tú no tienes nariz, ¿verdad? Hasta el mismo Kוקum lo ha dicho, él no tiene nariz. O sea, pepepepepepepe... Toy Animation, jeje. ¿Qué mierda estás haciendo, Toy Animation? ¿Qué qué estás haciendo? ¡Huma Noticias! Con más de Dragon Ball Super, ya han visto a Topo, sí, sí, se ve muy malo, muy creído, ala, qué violento, pero se lo han imaginado sin bigote, sí, se vería así. Oh, vaya, qué Dios de la destrucción, en serio, no, no puedo creer que esto te haya ganado Freezer. Bien, si eres una de esas personas desagradables que no les gusta el meme de Knuckles, refiriéndonos a un buen meme del mes de enero, pues este video quizás es para ti, y es que se ha hecho una animación en el cual Sonic mata a Knuckles, a Lugano Knuckles, para ser específicos. La animación fue creada por Lughe. Chicos, chicos, en serio, este se lleva ese domo de la semana. ¿Por qué no? No hace ese reto, sino hace algo totalmente increíble y le sale algo buh. O sea, se momo, se momo, se momo de la semana, pero ya está, yo lo doy, se momo de la semana, está listo para ti, toda la otra. Y ahora, para acabar esta sección de UMAC Noticias, vamos a ir con lo que más le gusta a la gente, ¿por qué no? Vamos a ir con los momos de la semana. En momos de la semana tenemos el matemáticas, hijo. El del buen Diego Diego, el gallo Claudio. ¿Por qué tienes varias calculadoras en el celular? Matemáticas, hijo. Dos más dos es cuatro. Cuatro menos uno es tres. Matemáticas, hijo. Este, si no lo sabes, es de Big Shark en su rap. Vale, yo hasta ahí hice la introducción. También tenemos los de Shaggy, que se me están reventando en las páginas de unos grupos momeros. Hijo, ya llegué. ¿Sí, apagaste la estufa? Esa típica cara cuando te queda que no la pagaste. Bueno, andas bien drogado y miras un perro que habla a la verga. Es verdad, creo que Shaggy siempre andaba drogado, ya que se veía como ese perro a hablar. O sea, no, no juegas. También de los Simpsons, el de Homero, mirándolo a Mou. Bueno, la maestra te atrapa haciendo la tarea de otra materia en su clase. ¿Qué maestra no se ha quedado con esa mirada? O por ejemplo, esta es otra. Bueno, encuentras a tu alumno jugando frit en clase de cómputo. Esto era típico. Por ejemplo, en mi caso era en clase de cómputo informática. ¿Quién no ha jugado fripo? También este buen. Después de dos años, vuelves a ver a tu novio que te abandonó y que ahora es un superhéroe. Bueno, otro que también se puso bastante fue el de ya no aguanto, ya no aguanto más. Y paz, que se tira. Y también se dice, bueno, entiendas que Vicky Smok tracionó a la familia del Club Street ya no aguanto. Y ah, que se mata. Ya no aguanto, ya no aguanto con un momo de Bolivia. Los momos de Bolivia son irrompibles, pues siempre va a haber uno así. Bueno, perros, eso fue todo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que están en la descripción. Tampoco se olviden que tengo un Patreon en donde recibo su apoyo. Y reciben una recompensa. Son un tanto insignificantes, pero es apoyo al bueno UMAT. Y muchas gracias otra vez por los 100.000 suscriptores. En serio, muy, muy agradecido. Y bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo UMAT Noticias. La pregunta de la anterior semana fue, ¿qué inventarías para este 2018? A continuación, las mejores respuestas y también vamos a ver qué pregunta será para el siguiente UMAT Noticias. Bien, la pregunta será, si pudieras revivir a algún famoso, ¿a quién revivirías y por qué? Recuerda ser creativo para que tu comentario salga en el próximo UMAT Noticias. Esto fue todo conmigo y nos vemos en el siguiente UMAT Noticias. Adiós. Adiós.